Seguidora de Notifarándola, bienvenidos una vez más a este tu canal de entretenimiento y mucha atención porque esta es la foto de Jesús Uribe junto a sus hijos que generó críticas en redes sociales. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final. El cantante de música popular compartió una inesperada foto junto a sus hijos sin imaginar que le ayudaría a las críticas. El cantante de música popular Jesús Uribe reapareció nuevamente por medio de redes para compartir con seguidores un divertido momento junto a sus hijos. Sin embargo, lo que para él era algo gracioso para los internautos resultó que no era así. Y es que quienes siguen de cerca la vida de los famosos artistas saben muy bien que actualmente llevan una hermosa relación padre-hijos bastante admirables pues pese a su polémica separación con su esposa Sandra Barrios los pequeños parecieron tomarlo de la mejor manera a tal punto que hoy en día comparten tiempo junto a Paula Jara. Sin embargo, y aunque suele llenarse de elogios cada vez que comparten algo relacionado con los menores en esta ocasión Jesse Uribe fue víctima de críticas por esta inesperada publicación que para él resultaba bastante gracioso. De esta manera, a través de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula más de 6 millones de seguidores el intérprete de Si me ven llorando compartió una instantánea en la que se le ve junto a sus hijos dentro de un baño haciendo uso de los orinales, los cuales estaban divididos por una pequeña estructura. Una orinada comunitaria, no sé Alan qué intentaba hacer, escribió el artista junto a la foto con varios emojis riendo. Al percatarse de esta foto, los seguidores del artista no duraban en reaccionar por medio de la casilla de comentarios pero esta vez para criticarlo por haber publicado una fotografía en la que según sus palabras invadían la privacidad de los menores. Definitivamente hay que tener un poquito más de privacidad, ya no tienen ni respeto para ir al baño. Esto me parece tan decadente, el como papá debería respetar la privacidad de los niños y no publicar estas cosas. Definitivamente Jesse Uribe y Paola Jara son tan ordinarios e inmaduros, deberían por lo menos respetar a estos niños. ¿Se les terminó el repertorio o les falta la creatividad? Esto fue lo que dijeron algunos internautas. Poco tiempo después Jesse Uribe borró la foto de su Instagram. También en esta media celebración de Pascua, los artistas tuvieron una gran pijamada. Heiwamanga se encargaba de compartir la fotografía a través de cuenta de Instagram donde tiene más de 6 millones de seguidores. Mostró una escenetania en la que se vive junto a su esposa, la artista paisa y sus cuatro hijos, Luna, Sara, Roy y Alan, además de estar con otra allegada. En la imagen se ven todos posando desde el sofá de su casa usando una pirama y una reconocida marca de chocolates donde cada uno eligió un color diferente. Muy sorrientes posaron todos a la cámara y con dicha publicación, el intérprete de la culpa aprovechó para desearles a sus millones de familiares y admiradores felices Pascuas. Suscríbete a mí o a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y ayudarte a notificar a mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. No se te olvide de darle like y compartir esta noticia. Gracias por ver el video.